Chicos, antes de empezar con el vídeo quiero deciros que si en estos últimos vídeos me estáis viendo con la misma ropa Es porque los estoy grabando todos el mismo día Porque como sabéis me voy a Gamergy y tengo que dejar un montonazo de vídeos preparados Así que bueno, es eso, no es una excusa para decir que no me ducho O a lo mejor sí Muy buenas chavales, yo soy Plex, por si tú no te habías enterado Y hoy estamos en un nuevo vídeo de Fortnite Y en el vídeo del día de hoy os vengo a traer un troleo super super chulo en Fortnite Y es que el otro día un amigo llamado YoSoyPity me enseñó un truquito para poder jugar modo creativo como si tuvieras un mod menú Es decir, con vida infinita, sin que te puedan hacer daño de caída, con las armas que tú quieras Y se me ocurrió lo siguiente ¿Por qué no me meto a jugar lades con jugadores muy buenos y les troleo usando esta especie de mod menú? Digo mod menú porque no es un mod menú, pero es como si lo tuviéramos Es difícil de explicar, pero ahora lo entenderéis Entonces claro, si me pongo a jugar partidas en creativo contra gente buena y no paro de ganar No me quitan daño, pues la verdad es que puede quedar un vídeo troleando muy, pero que muy divertido Porque por ejemplo voy a poder ponerme las armas que yo quiera Todo SCAR o todo escopetas legendarias Puedo ponerme que no tenga daño de caída, que no me hagan daño las balas de los demás Va a ser impresionante, así que dicho esto vamos a ir a trolear Simplemente antes de dejaros con el troleo, quiero deciros que os dejo en descripción El vídeo de YoSoyPity en el que explica cómo hacer este pedazo de truco Y os voy a pedir en este vídeo la cifra de 40.000 likes Que sé que es mucho, pero yo creo que lo merece Y todo, pero que todo el mundo suscrito para que siga trayendo vídeos de este estilo Con glitch, troleos, etc. Y por último, no olvidéis usar el código NoSoyPlex en la tienda de Fortnite Porque próximamente se vienen sorteos muy tochos para todos aquellos que lo uséis Dicho todo esto, no me enrollo más, me callo 8 años y medio Y os dejo con el troleo Hola Hola, 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 periquito ¿Puedes invitar a tu hermana? Ah, hola, Hidraki, mira A mí también Mira, estoy con YoSoyPlex, vamos a panearle ¿Me vas a reventar, periquito? No, te va a reventar Hidraki Oh, sí, por fin Ya va desde la temporada 1 Periquito, hola Tiene la récona Cuando le da la gana se puede poner la récona Hola, Ana Venir, vamos a echar unos lates Venga, venga, venga Hidraki, si ganas un late, te agrego Está chupado Qué bien, qué bien Bueno, bueno Si Hidraki gana alguna, le agrego Pues qué fácil, te va a ganar a la primera Venga, a ver, ratillas, vamos a ver Ratilla, a tú, ¿eh? Eh, 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 a mí Conmigo, cuidadito Que voy a tocarse y te mato Oye Nos convertimos Juan Tú como vuelvas a ir a por mí Te voy a reportar Ojo que la gana el Plex, ¿eh? Tiene que ganar para que le agreguéis, Dani Vale Ojo Oye, si alguien me puede regalar la Iconic Le, le, le Si ganas una late, te la regalo De estas ¿La Iconic? Sí Yo te regalo la hackeada La Iconic La verdadera ya Tengo dos móviles Si ganas una late Vale, vale, vale Vale, me cago en la leche Me cago en la leche Que me cago en la leche No, este tío Yo le conozco a él Me cago en la leche Pero qué pasa Oye, dame Por favor, regálame la Iconic Mira, que no me deja Le estoy dando a Plex, Plex Estás bugado No, eso no vale No, que eres un noob, brother Que no me deja matarle Que no me deja matarle Que no me deja matarle Por favor, Pity Por favor, regálame la Iconic Y Draco ya murió Pero es que no me deja matarte Pompi, por favor, regálame la Iconic Oye, este se ha puesto una configuración rara, ¿verdad? Es que me ha puesto lo que quieres hacer Pompi, por favor, regálame la Iconic Te lo suplico A ver, mira, periquito A nadie lo tu hermano A nadie, vete a la vid Oye, Daniel ¿Puedo ir a tu casa ya a matarte? No Daniel, sé dónde vives Me lo dijo un amigo No, y también una vez Se lo dije yo sin querer No, es que Daniel no le puede matar Está bugueado ¿Qué tienes, Hax, niño? Por favor, si le matas Te regalo cuatro mil pavos ¿Pero qué está bugueado? ¿Qué le estaba dando tiros? No, no, me refiero al otro Si Daniel mata a ese Le regalo cuatro mil pavos Si lo matas Te doy cuarenta mil y todo Comenta Plex, por favor ¡Mira, no es! Es que Pero, es que tienes Hax Tienes Hax Pero que se activó Me cago en todo Al mejor de tres Es que mira Es que tienes arma Ya decía yo, tío Es que soy donde Te voy a reportar Ana, ve un momento A la habitación de tu hermano Un segundo Es que eso no es normal, tío Que se arma cuando salió ¡Qué falso! Me da igual En este caso te voy a banear, eh Mira, por favor Que nadie ha dado ese hack Le pago cuatro mil pavos Simplemente por ello Yo se lo he dado Yo se lo he dado Pero no te lo voy a dar Porque no lo he dado Es un secreto Por favor, señor Que nadie se entere Que soy hacker, Edu Soy hacker ¿No te lo crees? No Pues mira lo que puedo hacer Solo puede hacer eso Pues vaya mierda No, también puedo hacer esto Dios ¿Cómo hace eso? ¿Qué pasa? ¿No te lo creías o qué? No se sabe Este no es ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? De repente has ido Vale, invitar a vuestros amigos Para jugar Leitch Porfa Pero Leitch ¿Qué es? ¿Qué has hecho? ¿Quién es enorme ahora tú? Dios ¿Qué has hecho? Pero ¿Cómo soy? Te saco foto Te saco foto Y te la envío Vale Eres gigante ¿Cómo haces esto, tío? Para, para, para No te mueres No te mueres No te mueres Quita, quita, quita Yo me veo normal Pero ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Dios Dios ¿Qué? Dios Venga, 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 a ver quién es el mejor A ver quién es el mejor Chavales, 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 código, no soy Plex en la tienda Vale, 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 chavales, venga ¿Quién ganará? ¿Quién será el más otaku de todos? Creo que este es P.E.S. No Ay, hola, que cabez El Alvarito Aquí pone, aquí pone y yo soy Plex Esto es igual que la World Cup Porque yo ya estoy acostumbrado, pero bueno Tú juegas World Cup y esas cosas, ¿no? Sí Qué buen paracaídas Picar las piedras dan muchísimo ladrillo, ¿eh? Uf, había, había dicho, había dicho Que, eh, de Carlos Que le da mucho madera Uf, muy tryhard, ¿eh? No sé cómo irás tú de materiales, pero a mí se me están acabando Va cero, va cero, chaval Es lo que me imaginaba, pero bueno Ya, ya, ya ¡Bum! Qué bueno Qué buena Otra vez, yo soy Plex Qué pornoz Gano todas, ¿eh? Sí, es malísimo, ¿eh? Qué pro, el yo soy Plex Se le denuncia, se pone unos hacks ahí en el ordenador Bueno, el denuncia barra X, tu madre en la cama Pero, ¿por qué no puedo montar a Plex? Hola Hola, my name is... Es que es bueno, ¿eh? Es que... Se puede tirar Plex No le puedo quitar vida Plex, se puede tirar... ¿Te has bugueado? Acho, pero no le puedo quitar vida Plex... ¿Te has bugueado, loco? Es que eres malo, tú, eh Plex se hackee, ¿eh? Hacen un brazo Te juro que le metió mal Le metió mal en tres copetas y no muere, ¿eh? Mira, mi primera partida y ya... Estarás con lad, bro No sé cuánto ping, tendrás, pero igual tienes ping 20 de ping Ostras, pues si vas lag, ¿eh? Vas lag, vas lag ¿Cuánto ping tienes que tener? Te va a explotar... ¡Dos, tres! Te va a explotar la Play, bro No mames Yo con 40 Y yo con 20 ¡Ey, a! Plex es hacker Pero estoy diciendo que a Plex no se puede matar O sea, bien bugueado, ¿eh? ¡Eh! No, no, no ¡Has bugueado tú! Plex, has bugueado tú ¡Ay, ay, ay! Yo trampa Sí, sí, sí Plex, tío, eres un tramposo, ¿eh? Qué tramposo, ¿eh? Mira, intento matar Míralo, míralo, míralo ¿Lo ves, lo ves? No se puede quitar vida ¿Viste cómo no era milag? Bro... Vas a entrar y vuelve, tú Menudo tramposo Si es una puta roca, tú ¡Ja, ja, ja! Con su pistolita esa tan guay Mirale, cómo se hace gigante Si bugue la y todo Bro, creo No, pero que se ha bugueado esta partida, yo creo Porque antes sí que me... Sí, sí Y la anterior también, sí, sí Eso es verdad, ¿eh? Pero cómo evita la... ¡No, es que mira! Bro... Cámbiatelo ya Vete a la pinche sala y vuelve, bro ¿Estás haciendo un vídeo de trolleando a un niño rata? Porque yo no soy un niño rata ¿Cómo es por saco a las ratas, macho? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, que no le ha bajado nada! Buah, no calles encima Lex, no tienes ruptura ¿Qué si no? ¡Qué asco da, tío! Que no... Que no muere Porque soy hacker Es hacker Es hacker Oh, vale Eh, no le... Hay alguno que no le dan las balas Ya, me tenéis que sin hacer eso, ¿eh? Esos hacks Eh, que es una piedra Que está convirtiendo en una piedra Pero vamos a ver Que es una grieta, creo Mira, mira, mira En un árbol ¡Venga! ¡Pero qué haces! ¡Quieres gigante! Pero yo soy inmortal, tío Encima y todo Mira, mira, Alexis Mírame, mírame Meserito sus construcciones ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora le has dejado! ¡Ahora le has dejado! ¡Diste daño! ¡Madre! ¡Sí de vida está! ¡No, Plex! ¡Cabrón! ¡No, no, no! ¡Tim, tim, tim! ¡Qué, qué, qué! Ya te sigo mirando Y... ¡Abre, a ver! ¡Vamos! ¿Me pio? ¡Vamos! ¡Ven conmigo! A pico, a pico Buah, que increíble